Pedro, y aunque uno tenga más o menos claro cuáles son las estrategias del gobierno que acabas, por ejemplo, de compartir parte de eso, igual confunde, confunde en este momento lo que se está haciendo, ¿no? Y de cara a lo que va a ser el 2024 dentro de además una realidad para el mismo gobierno y para mantenerse en el poder es que necesita, por ejemplo, recursos, recursos que pueden venir de, en este caso, levantamiento de sanciones, pero que está directamente condicionado al cumplimiento, por ejemplo, del respeto a los valores, a los derechos fundamentales, entre otros, a una participación en elecciones confiables, transparentes, y la pregunta es que, bueno, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Qué interpretación haces tú de todo esto, con lo que están cerrando 2023? Bueno, a ver, yo creo que el chavismo tiene claro que la prioridad es mantenerse en el poder, entonces creo que no va a ceder en nada que ponga en peligro esa continuidad en el poder, incluso, lo que tú señalas, ciertamente, el tema de buscar recursos vía flexibilización de las sanciones, pero si eso le obliga a tener que ceder hasta un extremo de que vean en peligro su continuidad en el poder, claramente no están dispuestos a dar ese paso. Yo no descartaría que en Venezuela sea un escenario similar al de Nicaragua, las elecciones de Nicaragua, que por cierto, yo siempre señalo que ya en Venezuela hay una especie de Nicaragua soft, ¿en qué sentido? Bueno, tú tienes una candidata, María Corina Machado, que sí está en la calle, pero que está inhabilitada, es decir, a día de hoy no podría participar en una elección presidencial, entonces, claro, el tema de que Nicaragua es que al final Ortega, bueno, fue un poco esperpéntico, persiguiendo a todo el mundo, metía preso uno hoy, otro mañana, aquí no se ha llegado a esos extremos todavía, queda tiempo todavía para ver cómo puede esto evolucionar, pero ciertamente tenemos partidos intervenidos, tenemos a la candidata presidencial inhabilitada, entonces, bueno, no tendría, en este momento, la oposición no tiene la posibilidad, entonces, de inscribir su candidata. Entonces, creo que esto sirve como referencia de cuáles son los planes que tiene el chavismo entre manos. Carlos, sin duda alguna, va a buscar seguir apretando a la oposición, lo estamos viendo en este momento, como decía, María Corina Machado está en la calle, pero tiene orden de detención, tres colaboradores, de su equipo más cercano, ¿no? Roberto Abdul, presidente de Súmate, también detenido, que también con Súmate, pues tiene todo un trabajo de seguimiento del tema de condiciones y garantías electorales, entonces, por ahí el chavismo no ha cedido, ¿no? En ese sentido. Tienes también pendiente qué va a pasar con la inhabilitación, vimos el procedimiento, y creo que eso tiene un impacto también sobre el tema de la negociación, se está esperando también la liberación de presos, no solamente presos políticos venezolanos, sino también presos norteamericanos que están en el país, que es un reclamo del gobierno de Estados Unidos y tampoco se ha avanzado, eso no quiere decir que en la próxima hora no puede darse algún tipo de anuncio en ese sentido, pero creo que claramente el chavismo, repito, manda un mensaje de que no está dispuesto a negociar una transición, a aplicar un camino de transición, sino por el contrario, a buscar todos los mecanismos posibles para aferrarse en el poder. Además, es un contexto que hay que también destacar internacional, donde se ha dado esta flexibilización de las sanciones, bueno, hasta qué punto Estados Unidos estaría dispuesto a volver al escenario anterior, o incluso a aumentar la presión. Pareciera que también en este contexto donde vemos, bueno, todo el impacto que tiene todavía la invasión de Rusia a Ucrania, el tema del Medio Oriente, el tema de los hidrocarburos, de la energía a escala global, bueno, todo eso pesa también y cada uno tiene sus intereses en esa mesa. Entonces creo que también el chavismo está midiendo ese contexto, está midiendo lo que está ocurriendo y hasta qué punto, bueno, ha resistido y ha conservado el poder, y quizás cree que puede seguir haciéndolo sin tener que ceder mucho más. ¡Gracias!